La calefacción en aquel entonces, yo no sé si todavía existen las quematutes. Había que comprar leña finita y ponías una quematute y era como te calefacionabas. El pueblo este tiene algo que a mí siempre me atrajo, que era una unión de vecinos de no creer. Entonces, en ese momento nosotros no teníamos auto. Y cualquier vecino que yo tuviera que ir al pediatra y le decía, ¿usted si iba a San Carlos no me lleva? Iba al pediatra a San Carlos y siempre un vecino nos llevaba. Y nosotros después que compramos un auto inclusive, cada vez que iba a ir un vecino al pueblo, a San Carlos, a Maldonado, pasaba por la casa cada uno de nosotros y hacía una lista, lo que necesitábamos. Porque acá el pan nomás venía martes y viernes nomás, frescos. Entonces tú le decías a tal vecino, yo que sé, Nibio Machado, un vecino que pasara decía, mira necesito que me traiga tanto banana, tanto manzana. Porque no encontraba fruta, a veces con los chicos se complicaba. Entonces le pedía y te traía de la ciudad que fuera, a Maldonado, a San Carlos, lo que necesitaba. Y así hacíamos todos los vecinos cada vez que iba. Inclusive Elsa, Cándida, que eran dos señoras mayores que tenían la cabina de teléfono, viste que tú tenías que ir a hablar por teléfono, con una, o sea, con el teléfono a clavija, que llamaba así. Y te daban, así era. No, no, yo me acuerdo que para, ya en qué año nosotros conseguimos un televisor color, ya era como en el 90, ¿sí? Que tenías que sacar la antena porque no había cable ni nada. Poner una antena y a ver si había cerrazón o algo, y obviamente tenías que mover la antena a ver si veías algo. Pero igual no quita lo lindo que, sí, lo lindo que se vivía. Yo me acuerdo que Juan y Gastón dejaban la bicicleta chiquita en la plaza y siempre alguien te la traía. Es que de verdad que esas cosas, tú decías, qué hermosura. El pueblo va creciendo muy rápido, muy, muy rápido. Empiezan como a venderse los terrenos rápido, a edificarse rápido. Y de verdad, o sea, fue unos años que se construía muchísimo. Que uno de verdad no se la imagina, no te la podías imaginar a que hubiera, a que llegara lo que es a hoy. Porque de verdad, de repente enero, tú ibas a, venías a la playa y habían cinco sombrillas. Hoy en día bajas acá a la brava y no puedes bajar, no puedes poner tu sombrilla. Entonces era como que creció demasiado rápido. Te das cuenta que en una generación, lo que, yo qué sé, yo viví que tenía ya casi 28, 30 años, ahora que tengo 50, o sea, fue un proceso, todo se vivió muy rápido el proceso. Que hoy en día ya tenemos cable, luz, calefacción. O sea, fue muy rápido cómo evolucionó el pueblo. Tú sabes que acá, yo siempre digo que José Inés tiene una energía especial. Porque tú ves, como dices, tu gente de renombre, y te tratan de igual a igual, como que dejan eso fuera del pueblo. No sé si me explico bien. Llegan y son como uno. Yo por eso digo que este pueblo tiene muy buena energía. Y la gente que lo elige al pueblo, lo elige buscando justamente lo que encuentran acá. Que es tranquilidad, es simpatía con la gente, es sentirse como en su casa permanente. El pueblo en eso es de no creer. Yo siempre digo que, o sea, que la gente que busca este lugar y compra un terreno a lo que vale, y la casa se hace su casa de veraneo acá, es que busca lo que hay en el pueblo. Que de repente te buscan algo de marca y no existe en José Ignacio. Hay que arreglarse con lo que hay. José Ignacio se destaca por eso, hay que arreglarse con lo que hay. Y de verdad, hay muy buen compañerismo entre los vecinos. Yo nomás con el comercio, a veces viene un inquilino y me dice, ay, tú sabes que alquilé la casa y me falta una tortera, así, así. Yo doy vuelta a mi cocina, a ver si tengo una tortera para poderla prestar. Se trata de auxiliarnos uno al otro, porque sabemos que ir a buscar algo significa hacer 100 kilómetros. 50 para allí, 50 para acá. Entonces hay cordialidad con la gente. Y la gente tiene cordialidad con uno. Es muy, sí, capaz que es difícil de explicar, pero es muy lindo de vivirlo. La escuelita rural de acá se hacía de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los chicos compartían de primer grado a sexto grado de la escuelita, todo junto y el almuerzo inclusive entre compañeros. Que los padres hacíamos beneficio para que, obviamente, primaria daba muy poca plata para que pudieran comer, que si fuera por la plata primaria comían un día al mes. Entonces hacíamos beneficio y compartían, viste, se compraba bueno surtido, la maestra directora se encargaba de qué se comía ese día, el postre, y compartían todos los chicos de la escuela la misma mesa. Hubieron muchas, muchas, muchas maestras directoras. La verdad que en seis años, Juan y Gastón, creo que hubieron seis maestras y seis directoras diferentes. Porque a veces no querían venir acá porque les quedaba lejos, les quedaba tras mano, porque no teníamos tanto, tantos ómnibus a las obras como para qué. José Inés era lejos en ese entonces. Y venían de San Carlos, más de San Carlos que de Maldonado. Maldonado no la elegían mucho porque les quedaba más tras mano que San Carlos. San Carlos venían más, o sea, el camino de Maldonado de verdad llegaba al Puente Garzón y ya estaba, ya era Pedregullo, no era como ahora que está todo asfaltado. Sí. Y me parece que la gente de San Carlos conocía más José Ignacio que la de Maldonado. Porque, o sea, cuando nosotros vivíamos, cuando recién llegamos, había más gente de San Carlos que de Maldonado, ni de Punta del Este. Obviamente a hacer una buena familia, a encarar lo que fuera, o sea, en este caso la familia con mucha responsabilidad, a encarar ser madres con, o sea, con todo, o sea, poner todas las ganas de ser buena madre, buena esposa, buena compañera, trabajadora, tratar de llegar a los logros que quería. Y, o sea, ser buena madre creo que te nace también, ¿eh? O sea, tienes que amar mucho lo que estás criando, amar mucho a tus hijos y amar mucho la familia que uno está, es construir algo. Tienes que amar mucho lo que empezaste a construir, que es desde que nace tu hijo. Obviamente hay 50-50% de los dos, los dos, o sea, de gusto, no hace 31 años que estamos casados, los dos tenemos como, o sea, mucho en porcentaje de pensar lo mismo, por eso funcionó tan bien y tenemos una familia tan linda. Porque de verdad, pese a que uno pasó mucho trabajo para llegar a lo que llegue, a lo que logramos llegar y todo, nunca se bajó los brazos, siempre estábamos, siempre apoyando lo que queríamos lograr, siempre tratando de llegar. Es que creo que el amor pasa por cada cosa que uno pretende hacer. Creo que todo lo que haces con amor es lo que se logra hacer con éxito, llegar al éxito. Si tú no haces las cosas con amor, no llegas a tener éxito con algo. Y de verdad nosotros, en casa se usa mucho amor para las cosas, para todo lo que hacemos. Ya sea, José le gusta mucho hacer beneficiencias a la gente y de verdad le ponemos mucho amor, tanto a nuestros hijos como, obviamente, José como yo, le ponemos mucho amor a cada cosa. Y aunque te parezca mentira, todo, cada beneficio que se ha hecho para chicos discapacitados, para chicos enfermos, todo, se logra llegar a hacer cada beneficio y cada cosa con mucho éxito. Porque yo creo que al éxito se llega con mucho amor, si no, no lo logra llegar. Tú creo que si haces las cosas sin tener amor porque salgan bien, no logran salir bien. Y cuando le pones mucho amor, no te quepa la menor duda que sale bien. Hijo, lo máximo que le puede pasar a una persona es tocar el cielo con las manos. Creo que alguien que todavía no lo ha querido tener o no ha tenido todavía ni nada, no logra saber lo grandioso que es ser madre. Es lo máximo que le puede pasar a una persona en la vida, lo máximo. Creo que es quien te hace ser como sos en la vida, quien te enseña a ser como sos. Dios, quien pone toda su vida para enseñarte, quien logra que después seas así con tus hijos, que ponga todo lo de tu vida para enseñarles. O sea, es tu otra mitad. Porque, o sea, con quien tú haces que sea el padre de tus hijos, quien quieres que sea la persona que te acompañe toda la vida, quien quieres que esté siempre a tu lado. Dios, algo increíble, lo máximo, lo máximo en la vida. Lo máximo es lo que te ayuda a siempre tener, o sea, siempre estar creyendo en Él, porque es lo que cuando tropezás te hace volver a levantar y seguir peleándola. En todos los sentidos. A veces que uno cree que va a flaquear, pensás en Él y te ayuda a seguir tan entera como si nada. No, estoy tremendamente agradecida de lo que tengo en la vida. Y te digo más, creo que si tuviera que... Me dijeran, tener la posibilidad de volver a vivir la vida, la viviría de igual manera. De igual manera, te juro que con el mismo sacrificio que pasamos para llegar a lograr lo que... O sea, yo no soy rica, pero logré tener mi casa, mis hijos bien, somos una familia muy unida y pasamos mucho sacrificio para eso, pero pasaría el mismo sacrificio y la formaría mi familia de la misma manera. Y creo, soy una agradecida de la vida y de Dios de darme todo lo que me dio. Tropezones para aprender, o sea, madurar, lograr lo que hemos logrado con tanto cariño, con tanto... Nosotros somos una familia que nos abrazamos muchísimo, nos queremos muchísimo, laburamos todo el día juntos y nos adoramos. Yo creo que me ha dado muchísimo. Soy una agradecida de todo lo que me ha dado. Un pueblo que adoro. Un pueblo que vino a vivir cuando tenía 19, 20 años, pero un pueblo al cual los quiero muchísimo. No, creo que no, no es difícil. No, no es difícil. O sea, tus hijos te dan la fuerza de que no es tan difícil ser padre. De cada cosa, o sea, cada abrazo, cada vez te dan más energía para ser padre. Yo tuve dos, o sea, mellizos. Y siempre digo, si no hubiera tenido mellizos, creo que hubiera tenido como 7, 8 hijos. Porque es una bendición, sí. Cuando me enteré que era mellizo, yo me puse a llorar como loca, porque hacía dos años estaba casada, no tenía, creí que económicamente no los iba a poder criar. Y vino una, me acuerdo que empecé a llorar y a llorar, y vino una vecina y me dijo, ¿sabías que tener dos hijos en un mismo parto es como una bendición de Dios? Te juro que esas palabras me cambiaron el chip. Dije, ¿cómo no voy a poder? Claro que voy a poder. Voy a poder criarlo y voy a poder darle el amor para que se críen de lo mejor. Y aunque te parezca mentira, cuando lo fui a tener, que pasé mucho, o sea, inclusive el día que lo fui a tener me dijeron que no estaban vivos, pasé muy mal, porque cuando fui a sala de operaciones dije, por Dios te lo pido, que no sea lo que me diga el médico, que nazcan bien. Y bueno, ahí me anestesiaron para hacerme la cesárea y nacieron, cuando me desperté de la cesárea tenía a Juan y Gastón en los brazos, era una cosa que, no, no, creí volverme loca, creí volverme loca a alegría, porque el médico me había dicho que no tenían vida. Yo dije, Diosito, por favor te lo pido, que esto no sea un error del médico. Y talmente fue un error del médico. O sea, él no los escuchaba, no sé qué le pasó al médico, que se equivocó, y cuando me desperté de la cesárea y los tenía, todavía dije, como yo era de mina, dije, Virgen del Verdún, te juro que si nacen vivos, cuando me den de alta te los voy a subir arriba al cerro. Y los agarré uno a cada uno en los brazos, cuando me dieron de alta, y me los llevé arriba al cerro. Agradecer que lo que yo había pedido en sala de operaciones había salido con éxito. Y cuando, o sea, creo mucho, yo cuando me veo muy apretada, siempre digo, Virgencita, ayúdame a salir de esta, por favor. Y cada vez que voy a mina voy a visitarla. A prender una vela, o sea, es algo milagroso. Yo cuando he necesitado milagros de verdad, me ha dado una mano muy grande. ¿Los milagros existen? Sí, creo que sí.